Hoy vengo otra vez con el alma repito. No se pueden perder el próximo programa Compartiendo la Visión. Tengo un invitado muy especial, Daniel Domínguez, salmista. Sí, quiero que tú estés presente. No puedes perderte esta ocasión porque vamos a estar hablando, vamos a estar testificando, vamos a estar cantando y va a ser un tiempo hermoso y poderoso. No puedes faltar. Ahí los esperamos el martes a las 8 de la noche en tu programa favorito.